Hola Yarek, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, pero antes de todo te voy a enseñar algo, mira Aquí tenemos unos pollos que vamos a ahorita a utilizar ahí Entonces les llamo mostaza Y yo tengo una bolita ahí arriba Hola Yarek Ya está porque se me ahorita llegó mi mamá y me... Me regañan porque estoy llenando en el programa Ok, me dijeron que yo hiciera la comida pero me da mucha función Cosirán... Cosirán... La comida Ya está... Ahí está ya... Y ya no se ve... Ok, ya... Vamos a dejarla... Perdón... Es que me lo estoy con... La película Vamos a dejarla... Así... Uy... Se van a estar puesta en casa, mi cari Ok... Ya no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Ok... Ya está ya... Ya está ya... Ya está ya... Vamos a ayudarnos como si me hubiera pasado nada Ok... 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 Este es mi cuarto... Tengo... A Rapunzel... A Olaf... A Ted... Que hay sombras embajaderías... A Meguimos... Que está acá escondida... A Moana... Y a Luxo... Ya está bien... Ya está bien... Es como si fuera... Mi hija... Y tengo otra cariña... Y... Y... Mi chico viene de brisa... Se me cura... Como que Alejandra tiene la risita... Nomás...